buenos días buenas tardes buenas noches bienvenidos a refri fast nuestro canal de refrigeración en este corto vídeo les quiero mostrar cómo quedó el refrigerador que le hicimos en guay al compresor que este compresor estuvo sin taparse los tubitos desinstalado aproximadamente unos 18 meses o casi los dos años no se trabó con mucha suerte no se trabó pero sí obviamente estaba lleno de humedad porque a mí se me olvidó taparle los tubitos los tubos de la alta y el tubo de baja y el de la válvula de servicio en este momento lo tenemos trabajando con 1.5 amperios ese superaje que está consumiendo vamos a ver las presiones las presiones están en menos aproximadamente tenemos menos 4 lo que sería 4 pulgadas de mercurio está en vacío casi como que fuera r 600 am pero no es r 134 a la carga de gas refrigerante y la vemos está un poco excedida vamos a tener que sacarle un poquito tiene bastante digamos pasadita la carga de gas está hasta aquí estamos hablando que tiene unas unos 40 centímetros y lo vamos a dejar con 3 centímetros hasta como por aquí ya con su ventilador funcionando y la carga que le vayamos a poner para que trabaje normalmente le va a permitir que no se nos escarche este poquito que va a quedar escarchado y va a quedar pues perfectamente bien la carga así que para extraerle ese poquito de exceso de gas refrigerante como la tenemos en vacío si nosotros intentamos sacarle gas refrigerante en este momento lo que va a hacer es ingresar aire al sistema lo va a succionar el motocompresor así que lo que vamos a hacer es desconectarla para que las presiones suban y sacarle gas refrigerante unos 20 o 30 segundos vamos a liberar aquí un poco vamos a la manguera del manómetro de baja que viene desde la válvula de servicio vamos a sacarle un poco de gas refrigerante unos 20 o 30 segundos y lo vamos a probar de nuevo aquí en este caso me dio humedad este compresor porque pues definitivamente tanto tiempo estar expuesto al ambiente obviamente en algún lugar quedó alguna partícula de humedad a pesar que lleva su aceite nuevo y a pesar que se le hizo un enjuague con carosín pues sí de humedad se limpió el sistema lo hicimos con la bombita de vacío casera todo el trabajo impulsamos el thinner con ella y hicimos el vacío calentamos el motor o el compresor calentamos la parrilla calentamos el evaporador le dimos una hora de vacío más sin embargo dio humedad luego de unos 60 minutos aproximadamente una hora posteriormente lo que hice fue sacarle todo el gas refrigerante apagarla y hacerle vacío nuevamente calentar nuevamente en lo que es la condensadora el evaporador y el compresor sin cambiar el filtro deshidratador ahora pues ya tenemos más de una hora que está funcionando bien no está en vacío no sé si está en vacío pero por efecto de lo que es al no tener instalado el ventilador lo que sí le quiero decir más exactamente es que no tiene humedad al sistema algunos pues algunos colegas han comentado en algunos vídeos que yo he hecho del tema de la humedad que como por ejemplo en este caso no cambiar filtros que esto está saturado de humedad pues si tuviera humedad estuviera bloqueado el capilar con la gota de agua congelada lo que hice fue calentar el filtro calentar todo y hacer vacío así que la humedad se debe de haber disipado porque estos trabajos duran años estos trabajos no duran un mes ni seis meses creo que dura varios años vamos a ver el evaporador vamos a ver el evaporador aquí tenemos desinstalada la línea de alimentación una de las dos líneas del ventilador aquí lo vemos desconectada una de las dos líneas para que el ventilador no funcione cuando le estábamos cargando de gas refrigerante y a esa manera al estilo de la vieja escuela cargarlo rápido y cuando ya estamos con el retorno que es este ya escarchadito solo se le agrega otro poquito más y ya queda al 100% la carga nunca he tenido problemas así que de esta manera he terminado el trabajo y lo que les quiero compartir es de que estos trabajos se pueden realizar de esa forma un poco empírica o artesanal como dicen algunos colegas pero de igual calidad a la tecnología actual que le ponemos bomba de vacío original limpiamos el sistema con r 141 de impulsamos el r 141 con nitrógeno así que estamos trabajando de una forma algo artesanal algo antigua pero eficiente porque estos trabajos yo los realizó desde hace más de 30 años y funcionan muchos años estos trabajos son para muchos años no es cierto que alguien dice que esto no va a durar que el compresor se va a dañar que el aceite se va a descomponer que la acidez de la humedad etcétera 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 eso es pura teoría esta es práctica de verdad porque tiene casi 40 años de estarse realizando y los trabajos duran muchos años nada que envidiarle los trabajos actuales con la nueva escuela así que pues es todo de mi parte muchas gracias por su tiempo no olviden suscribirse darle like en el siguiente vídeo vamos a ver el motocompresor original de este refrigerador que se había quemado y lo reemplazamos por el Embraco EM60H este es el termodisco lo vamos a instalar aquí en el retorno ahí es su lugar original ahí vamos a poner el termodisco vamos a conectar la línea del ventilador vamos a tapar y ya la vamos a entregar será hasta la próxima bye bye